Bienvenidos a un nuevo recurso de Aprendo en Casa, esta vez para solucionar uno de los errores más comunes que se producen a la hora de trazar las vistas principales de un objeto, y es la colocación de la planta. Para realizar la planta necesitamos una figura en tres dimensiones. Mientras que le doy forma, te recuerdo que la planta es la vista desde arriba, y pensaréis, ¿qué error puede ocurrir? Es cierto que si miráis desde arriba la vista que obtenéis es correcta, pero cuando la colocáis bajo del alzado muchas veces la dibujáis girada. Os propongo la siguiente figura porque todas sus vistas son muy parecidas y así comprobaréis la importancia de la colocación correcta de la planta. Os suena la figura del vídeo anterior, ¿verdad? Como podéis observar se trata de un cubo de cuatro unidades en todas sus dimensiones, con un hueco también de forma cúbica de dos unidades. Esta figura tiene la flecha de alzado y ya tenemos resuelta su vista de alzado, que al girar alzado. Ahora vamos al perfil. Desde el alzado nos ladeamos hacia la izquierda y tendremos el perfil izquierdo. Por tanto, desde el alzado giramos al perfil izquierdo y lo colocamos a la derecha del alzado. Ahora vamos a comprobar la planta. Este es el mayor problema que tenéis, porque ya con tanto movimiento para un lado y para otro ya no sabéis si la planta, bueno, sabéis que la planta es desde arriba, pero ya no sabéis si es así o si es por aquí. Sabéis que es desde arriba, pero la colocación exacta no la sabéis. Si bien es cierto que tenemos el cuadrado exterior y como os he dicho antes, esta figura tiene prácticamente las vistas iguales. Entonces hemos dicho que estamos aquí en el alzado y ponemos nuestra escalerita. Este es el alzado y ponemos la escalerita y subimos para arriba. Por tanto, el hueco se nos quedará en la zona inferior izquierda. Pues lo dibujamos y comprobamos que este hueco que está a la izquierda en el alzado también corresponde con la izquierda. Y en el perfil tiene la misma altura, corresponde con esos huecos. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos bien colocado. A continuación vamos a realizar varios ejercicios en el que debes elegir la planta correcta. Comenzamos con la archiconocida L. Como veis, tiene la flecha que indica el alzado y las opciones a elegir. Vamos a girar la figura para situarnos en el alzado. Desde aquí ponemos una escalera, subimos y miramos la planta desde arriba. La opción sería la A. Pasamos a la siguiente figura. Como veis, aquí se complica un poquito porque aparece un plano, pero los pasos serán los mismos. Debemos elegir entre la opción A y B. Lo primero, giramos la figura a la posición de alzado. Y desde allí nos ponemos una capa de Superman y volamos. Miramos desde arriba con nuestra super capa. Y la opción sería la A. La tercera figura. También tenemos planos. Las opciones, como comprobarás, siempre os doy opciones giradas. Y los pasos a seguir lo mismo. Nos ponemos en el alzado, nos vestimos de Superman, volamos y miramos. La opción sería la A. No es difícil, aunque aparezca un plano tan grande. Siempre dibujaremos líneas que representan las aristas de nuestra figura. Y los pasos son... Nos ponemos en la posición de alzado, capa de Superman para arriba y elegimos. Opción B. Sí, ya sé que no te gusta. Mucho plano inclinado. Pero siempre dibujaremos aristas. Las opciones son... Y giramos figura. Desde el alzado nos ponemos nuestra capa de Superman. Miramos desde arriba. Y la opción, por tanto, sería la correcta, la A. En la siguiente figura ya somos unos expertos en quitarnos y ponernos la capa, ¿verdad? Pues miramos la figura. Tiene también planos inclinados, pero el proceso es el mismo de siempre. Giramos la figura hasta colocar la posición de alzado, nos ponemos la capa, subimos y miramos desde arriba. Y elegimos opción B. Creo que estás preparado o preparada. Si quieres realizar estas figuras, puedes entrar al editor de la web de educaciónplástica.net. Y desde aquí quiero agradecer este fantástico recurso gratuito. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero haber resuelto tus dudas sobre la obtención de la planta. No olvides ponerte la capa, volar y trazar. Nos vemos en Aprendo en Casa. ¡Aprendo en Casa!